Eres lo que a mi vida le ha dado todo, eres sensacional. Y tú, con tu ternura, me has enseñado a sentir lo que es el verdadero amor. Sabes, quiero pedirte que nunca cambies, me gusta así tu forma de ser. Y nunca, nunca lo pienses, esto que siento por ti hace más grande mi vivir. Porque las cosas de la vida contigo se viven mejor. Todo es amor si estamos juntos los dos. Porque tomados de la mano no hay nada en el mundo igual. Siempre seremos la pareja ideal, la pareja ideal. Antes de conocerte, todo era triste, no sé cómo pude estar sin ti. Y yo, no imaginaba esto que en mí floreció y ahora me hace tan feliz. Sabes, quiero pedirte que nunca cambies, me gusta así tu forma de ser. Nunca, nunca lo pienses, esto que siento por ti hace más grande mi vivir. Porque las cosas de la vida contigo se viven mejor. Todo es amor si estamos juntos los dos. Porque tomados de la mano no hay nada en el mundo igual. Siempre seremos la pareja ideal. Siempre seremos la pareja ideal. La pareja ideal. Porque las cosas de la vida contigo se viven mejor. Todo es amor si estamos juntos los dos. Porque tomados de la mano no hay nada en el mundo igual. Siempre seremos la pareja ideal. Sabes, pasa el tiempo y no te veo. Cada vez estás más lejos y yo gusto más de ti. ¿Por qué? Sabes, yo pensé que era más fácil olvidar tu forma frágil de siempre dar sin recibir. Solo tú. Eres tú quien me ilumina mi pequeño talismán. Y aún recuerdo esa rutina de gozar cada mañana. En los momentos más difíciles fuiste tú ese diván. Y en nuestro amor ya no hay secretos. Sabe todo de los dos. Y deja fuera nuestros miedos. Vuelve, quiero estar contigo. Ven y calma esta ansiedad. Vuelve y sálvame que muero en esta soledad que roba el valor a mi vivir. Eres tú quien me ilumina mi pequeño talismán. Y aún recuerdo esa rutina de gozar cada mañana. En los momentos más difíciles fuiste tú ese diván. En nuestro amor ya no hay secretos. En nuestro amor ya no hay secretos. Sabe todo de los dos. Y deja fuera nuestros miedos. Ciencias. Hermanas. Ciencias. 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 El valor a mi vivir Vuelve, quiero estar contigo Ven y calma esta ansiedad Vuelve y sálvame que muero en esta soledad Que roba el valor a mi vivir Vuelve, quiero estar contigo Ven y calma esta ansiedad Vuelve, quiero estar contigo Ven y calma esta ansiedad Ven y calma esta ansiedad Vuelve y sálvame que muero en esta soledad Vuelve, amo attami No hay que census En la plana esta ansiedad ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!